Te busqué al otro lado del tiempo, donde la memoria falla Recogí los vestigios de un puzle, recordando tu mirada Y aunque sigo caminando, detrás de mi sombra Todo es tan diferente, y aunque todo cambió, todo sigue igual Te busqué al otro lado del viento, donde habitan los desiertos Donde el vacío se acumulaba, delitos que ya prescribieron Desordené, el orden dispuesto Todo es tan diferente, y aunque todo cambió, todo sigue igual Me encontré, dando consejos perfectos Todo es más fácil, cuando se es ajeno Y hoy que el dolor, como todo se evaporó Te sigo, te sigo buscando Te busqué detrás de los sentimientos, en la inercia de buscarte Pasando por la puerta que pasé tantas veces Con el miedo de encontrarte Caí al sexto infierno Me levanté, y aunque todo cambió Todo sigue igual Todo sigue igual Te sigo buscando Te sigo buscando Te sigo buscando Hoy te busqué El lágrima El lágrima Que duerme ¡Tiro!